Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando Y donde más nos da un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Música ¡Gracias!